De 30 años, puedo decir que tengo tres meses para acá, que soy feliz. El año pasado, María Jesús disfrutó de asistencia económica de partes de Puente al Desarrollo. Ahora lo que recibe es el impulso para cumplir su sueño. Siempre me imaginé tener mi negocio propio, pero no tenía la ayuda que ahora me están brindando. Me trajeron las herramientas, la freidora, un sueño que yo creía que los sueños no se cumplían, pero hay que seguir adelante. 107 mil personas en pobreza atendidas por Estrategia Puente al Desarrollo, casi 11 mil bonos de vivienda otorgados, pagos a la caja para construir tres hospitales y reducir listas de espera. Aquí no hay cuento. Infórmese. Administración Solís Rivera.